El ciclo de vida de las 50 hectáreas de aguas residuales ubicadas en el barrio San Luis ya han fenecido hace 7 años. Urge que se concrete el financiamiento y el lugar de emplazamiento para una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Estamos hablando de 27 años, estamos hablando ya de que 7 años más o menos ya estamos sobreplazados. Siempre hay, ¿no? Cualquier proyecto tiene su margen, su flexibilidad. Puede ser un año más, un año menos, pero ya hasta inclusive esa flexibilidad ya hemos pasado. Yo les decía de que si por decir el caudal de diseño estaba para tratar 210 litros segundos, ahora nosotros estamos sobre los 280 litros segundos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que ya el sistema ha quedado pequeño y cuando ya eso rebasa ya hay efectos, ¿no? Es decir, el tiempo de retención que debía estar el agua en las lagunas para que se produzca la degradación, digamos, de la materia orgánica es muy corto.